¿Quién vive? La patria. ¡No! ¡No salgas, Martín! Son los godos. Han copado la plaza. No tenemos salida. Y caballo. Martín, ¡no! Te traicionaron. Estás herido. Vamos a buscar a nuestra gente. Vamos a la cruz. A la cruz. Tenemos que ver a Martín. Sigamos, hermano. Quiero juntarme con mi gente. El día se nos viene encima. ¿Tantas horas han pasado? Más de cuatro. Vamos, allí podemos escondernos. No podés ponerte a caer prisionero. Están de nuevo sobre nosotros. Y sin vos, ¿qué hacemos? ¿Dónde están la herida? Ayúdame, aparicio. Hay que llamar al médico. Se ha dormido. La sangre para un chiquito. Menos mal. Le gustará mucho. Mi don Martín, mi dormío se queja. ¿Y el médico? No lo encuentran al Dr. Reggio. Eso de nada. Con cuidado. Vamos. Vamos en marcha. ¿Cuántos llevamos en marcha? Dos noches, jefe. Dame un trago de agua. La sed no me abandona. Duele. De ahí me viene la sed. Se me sube. Me reseca la garganta. Somos chambones. No sabemos siquiera hacer un buen torniquete. Sabían. Se habrán parado hemorragias de nuestro ser enfermo. La suya es difícil, general. Por eso mandamos a llamar al Dr. Castellano. ¿Cómo lloraste hasta aquí? Espera que termine el vendaje y te lo cuento todo. La bala casi te interesó la columna. Pero ya te compondremos. ¿Pero qué día es hoy? Creo que 12 de junio. ¡Qué barbaridad! Te hice mal. No, no. Pero si no me equivoco, te casaste ayer, ¿no? ¿Cómo viniste a verme en tu noche de boda? No, no vine. Me trajeron. ¿Fueron ustedes? ¿Sí? ¿Por qué no trajeron al Dr. Reggio? Estaba en el campo. ¿Y qué? Han copado los alrededores. Apenas si pudimos colarlos en la ciudad, haciéndonos perdí. La octava invasión. No se cansarán nunca los condenados. Llevan roida esta provincia hasta el esqueleto. Llévenme a la cruz. Llévenme a la cruz. ¡Halt! 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 Ni una palabra de esto a Carmen. No quiero exponerla a la brutalidad de los jodos. A ti tampoco. No vuelvas más. Como quieras, Martín. Si llegan noticias a Martín desde el Perú, que me las hagan saber enseguida. Si son buenas. Tienen que serlo. No te preocupes. Yo misma cruzaré de nuevo las líneas enemigas. Si habremos jugado bajo este civil, Macacha. No me aflojes, Macacha. ¿Te acordás? Cuando éramos chicos, no había castigo que nos hiciera aflojar.